La 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 Ella se fue, como el viento se fue Oh, ah, sare, no me nato y que nato usar que les Ella se fue, se fue, como el viento se fue Ay, de que el sují, ay, de que las A menudo llene, se lo hará Mendo sujíen, utangá y amen Sarinéneka díken, soyokam liven Maanga batu chaye, tú te díkab Roda batu chaye, tú ya te ova Na manga batu chaye, ábe ra, samo tu Ay, chay, monza, tú te quieres Sabo tú, tú te quieres Y ahora Tú, hende, sare Niña, tiquena, tú, zar, que les Nada, si se va a gustar, va igual Tu rata, tu puta, tu cubra Boa, sare Niña, tiquena, tú, zar, que les Niña, se va, se fëm, koma, viento, se fëm Eja, ti e dashur, eja, te valcoj Ete, ti e dashur, jemi dashur Une, vëti, duemi me shpir E qikjojnë të qit, t'ka pështë nita shuri Istemi, jorëm, se mi gërme Arë, jorëm, se mi sevme İstemiyorum kimseyi bir tanem Sadece seni Haydi kız benimle oyna İkimiz oynayalım Bütün gece benimle Hayatım bir tanem Boa, sare Niña, tiquena, tuz, zar, que les Toma, si se va a gustar, va igual Rata, tu puta, tu cubra Boa, sare Niña, tiquena, tuz, zar, que les Venga, se va, se fëm, koma, viento, se fëm Boa, sare Vagena, tiquena, tuz, zar, que les O, sare O, sare Vagena, tine, 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 tuz, zar, que les O, sare Vagena, tine, tine, tuz, zar, que les O, sare Lelé, 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 lelé Ella se fëm Como el viento se fëm O, sare Niña, tiquena, tuz, zar, que les O, sare Y ya vamos a bailar, rama tu cutra, tu cubra Oh, ah, sare, no hay nada y que nada usar que les Ya se fue, se fue, como el viento se fue Hay de que el suje, hay de tequilas A menudo llene, se lo hará A menudo suje, a menudo llene, a menudo llene, a menudo llene, a menudo llene So yo kam liven Manga batu chai tu te dikab, roda batu chai tu ya teo bab Na mangaba vishe a vera sa modu Hay de chai mutar tu te kelez, sapo tu, tu te kelez Y ya se fue, se fue, como el viento se fue Y ya ti je dashur, y ya te valcoj Y te tu je dashur, kemi dashur Unem dhe ti